Adelante nomás entonces Federica Páez con un diseño de Fabiancita. Una textura bastante moderna, se viene muchísimo, así que mujeres empiecen a adoptarla. Ahora me va a contar bien ella de qué se trata, joya de Jean-Pierre, en negro, siempre elegante. Peinado, tirante para atrás, elegimos las dos el mismo estilo. Obvio, con papá, si no, escuchame. Después de aprobarte el novio como te lo aprobó Sol, hay que llevarlo. Sol está espléndida entonces con un diseño de Jorge Ibáñez en color champagne, un color súper clásico y elegante. Silvina Luna tiene un diseño de Verónica Far en color champagne, con bastantes transparencias también. Los zapatos tienen 15 centímetros, me dijo, entre taco y plataforma. Impresionante el clutch también haciendo juego de Luna Garzón en dorado.